Hola, probando 1, 2, 3 Hola Rosita, hola Maka ¿Cómo andan los chicos? Se van sumando Los chiques Mirá tu plano, estás muy descentrado ¿Ese tono? ¿Cómo me pongo? Chaps ¡Ah! ¡Hoy voy! Es una tormenta de pacha Está buenísima esta ¿Así están ahora? Así están ahora Con esta canción arrancan Celebrate ¿Es? ¡Ah no! ¡Sí! Esta está en el medio Arrancan con Celebrate Los spoileo ¡Ay! ¡Me gusta! No la conozco, pero me gusta Este es el último disco El último disco de los Jonas Brothers Yo no estaba muy al tanto de la última etapa de los Jonas Sí Es impresionante Realmente es impresionante a nivel musical ¿Son ellos tres y hay una banda atrás? Sí ¡Ah! Muy buena Con esta arranca el show Con esta ¡Jory! ¿Cómo se le dicen a la fan? Ah, yonitas de sí Las yonitas No, no sé si tienen nombre No, ellos están Envejecieron con una dignidad y con una belleza mágica Están como nosotros, viste que cada vez que pasan los años estamos Estoy muy fachero Cada vez más lindos No, chicos, realmente es hermoso Si queda alguna entrada, cómprenla porque es mágico Agregaron el sábado, mañana Ok, bueno, listo, ahí está Agregaron mañana Es realmente... ¿Mañana y sábado? Sí Sí, mañana y sábado Yo salí, justo terminé con un alumno en el Faena, en el hotel y cuando salí, no sé si eran ellos, pero... Están en el Faena Están en el Faena, sí Y el de seguridad me dijo, sí, son los Yonas, pero como no los conocía, pasaron y entraron a la camioneta que iban a la prueba de sonido ¿Vos viste a los Jonas Brothers y no me dijiste nada? Sí, pero al no conocerlos, y le mandé a la chica, a mi amiga, a Millie O sea, hoy vas a ir a ver a los Jonas Brothers, los viste en vivo, no sabías quiénes eran, pero vos vas al... No, yo sabía que era alguien, pero estaba entre Lady Di, ¿quién es la que va a cantar en Vélez? Lady Di va a cantar en Vélez Primero, Lady Di no está más con nosotros Segundo, no canta ¿Pero cómo se llama la de que canta en Vélez ahora? Porque estaba también... Emilia Mernes canta en Vélez No, ahora, este fin de este sábado El G, alguna vez... ¡Carol G! ¡Carol G! ¡Ay no, no! Cualquier cosa, hay que descifrarlo de una manera, no lo puedo creer No Es como un crucigrama, viste, como que tenés que ir armando No, no, es como, te tengo que estar mirando así Pará, bueno, aprovecho, miren, mi remera de Maldito Paparazzo, que la tengo exclusiva para el recital Vamos 309 likes, si llegamos a mil, te gané la remera de los Jonas Brothers O la que quieras, yo te digo los Jonas porque... Yo traje la de la cara de... ¿Me deprime el chavo de una manera? ¿En serio? Mirá, ey, está buenísima Hoy me deprime, lo supe ver muchos años ¿Te gusta ruso el chavo? Me empalagó Hoy te la regalo hoy Me empalagué, creo Es L, no sé si te va a entrar Sí Lady Di dice, cabe risa la gente Así que... Lady Di dice, la diferencia Remera de Maldito Paparazzo Los que quieren de Jonas, se llevan los Jonas Brothers Y si no, bueno, chao, los que quieran Hay más de seis mil diseños, así que se lo pueden elegir No, estos son los Jonas Ah, estos son los Jonas Esto es de los últimos discos, del último creo Cantan también una canción cada uno de su etapa solista Puede ser, solo estoy al tanto de que a uno se había presentado un casting de la voz, algo de eso Y le dijeron que no servía para esto y después terminó siendo un recantante ¿Mezclé? Eso es One Direction Por eso, Harry Stahl, sí, eso es One Direction Y no es uno de los Jonas No, los Jonas Brothers empezaron en el 2007, amigo 2007, ellos eran, son muy evangelistas ¿Te acordás que se hablaba del anillo de castidad? Ah, sí Y ellos tocaban en la iglesia, en una banda de iglesia Tocaban rock cristiano Ah, no, nada que ver entonces Y de repente No, ya tienen hijos Nick ya tiene hijos, Kevin tiene hijos ¿Qué edad tienen ellos? Ahora, actualmente Kevin tiene 36, me parece Joe es del 89, como yo Y Nick tiene 31 Ah, es el más chico Sí Yo me confundía No, hay uno más chico Me confundo con los Bastri entre ellos No, hay uno más chico todavía Que ese no es nada Pobre, quedó rezagado ahí y cayó las drogas, todo más Digamos, de cuatro vienen tres Sí Son muy talentosos, pero muy talentosos en serio El musical está bueno, vale la pena Sí Aunque no me guste la música No vas a conocer ni un tema vos No Porque vos no veías cambrón Pero me va a gustar la onda Es muy musical, sí Ah O sea Porque por ejemplo Megadeth no conocía a ninguno y me fui diciendo Che, está espectacular No, es otra cosa, es otra cosa Es otra cosa Sí Bueno, tomate una birra, no sé No, voy a morfar Morfar, sí Acá Javi dice Mirá que yo ando medio perdido con los cantantes actuales Pero tirarle... Me ganaste Y bueno, viste, la tiré Ah, Disney dice Disney los... Los corrompió, como todos Nick Jonas era el novio de Miley Cyrus Era el momento de Hannah Montana de Miley Demi Lovato era la novia de Joe Jonas con Camp Rock No, se volvieron todos locos Ah, la que está en Crónica ¿Lovato? No Yo no sé cómo sale con esas cosas Esa es Zulma Lovato ¿Y qué dijiste vos recién? ¿Lovato? Imagínese a Zulma Lovato en Camp Rock Pero quizás salió de ahí Me la estoy imaginada tipo This is real, this is me Viste que dijo Hasta el maipo no paro Quizás terminó en Disney, Zulma Ay, Leandro Osos Pero te juro, por dios Taylor también Tiene un temón Ah, mirá Con Joe Jonas Sí, mirá, ahí fanáticos de los Jonas Llegan a los Miley Porque Joe salió con Taylor bastante Sí Y parece que Joe es medio toxic Es de Leo Por lo que estuve viendo del 15 de agosto Y terminaron re mal Con Taylor Swift Ah, como que tanto... ¿Y sabes quién fue su mujer que se casó? ¿Quién? La que hacía de Sansa Stark en GOT Sophie Turner Ah, sí Era la mujer de Joe Jonas Sí Apá Entre ellos es como, viste... Y es que es más fácil Es como tenés más acceso Bueno, acá también, ¿no? Viste que le decían a Nicky que está con trueno Que estuvo con otro Sí, sí Porque se entienden Como que se entienden Pero estaría bueno abrir ¿Por qué un... Mr. Perfect Fine, es verdad, Anton Muy bien Me encantó La tienen clara, eh Se ve que hay... Qué feo es hablar con alguien que no sabe nada Dice... A mí no me saques del deporte Pero está bueno porque me voy... Dando información nueva No, no, pero lo intenta Después lo va agarrando, eh Lo va agarrando Bueno, hoy tenemos programón Exactamente Viene Solcito, nuestra hermanita ¿Qué tema trae Sol? Eh... La ruptura de un ex Contacto cero Contacto cero Que pueden opinar, eh En la casa Y hacerles preguntas Y también... Contacto cero sí o no Depende, sí Es la primera palabra, ¿no? Hay personas que sí, hay personas que no Yo lo estoy optando Bien Prefiero que sí También tenemos la quote del día Que ahora la voy a decir Bien Y tenemos entrenamiento con dos amigas de la casa Con una fue con la que fui a ver ayer a los Jonas Brothers Que estábamos como lag Que dijo que iba a venir con pincha y remera Sí Ay, si trae la pincha, me dejo un poco Eh... Con Sofi Sofifio Bien entrenado Ah, a cambio de una trajiste a las dos Porque yo estoy lesionada Si no van a hacer mierda, mierda fuerte No, a vos te van a hacer mierda Ah, yo tengo que entrenar Sí Pero lo habíamos dicho Cállate Algunos tienen que entrenar Yo estoy re mal de las lumbares Bancame A mí me mata porque trajiste dos Que sabés que no van a hacer mierda Y viniste ya, entraste diciendo Me duelen las lumbares Bueno, voy a intentar Voy a intentar hacer lo que puedo No prometo nada Pero ayer me hice cajeta la espalda Esto, alguna sentadilla, algo medio fría ¿Sabés qué me pasó? Me dolían mucho las manos con la barra Y me concentré tanto en el dolor de la barra Uy, che Perdí la postura Cagaste Y ahí esforcé Mmm, dolor Sí Señora, usted ya no está para estas cosas Bueno, copte el día A ver Atención, nuestro querido chat Dice Más o menos así Si vas a mirar atrás Que sea Para ver lo que has trabajado O justo tengo el culo del Ruso Sí, me quedé Que has trabajado Hasta llegar donde estás Me distrajiste, Ruso Si vas a mirar atrás Que sea para ver lo que has trabajado Hasta llegar donde estás Lo dijo Mireia Belmonte Nadora Nadora Me gusta el nombre Mireia Mireia Belmonte A ver, estoy analizando Si vas a mirar atrás Que sea para ver Lo que has trabajado Hasta llegar donde estás Está bueno Está espectacular Está muy bueno Porque yo siempre digo Ay, si yo no hubiese hecho eso No, querida Lo que hiciste, ya está Sí ¿Por qué no nos damos vuelta para decir Che, mirá todo lo que hice Sí Para llegar hasta donde estoy Si tenés que elegir Para no hacerla muy larga Un momento Si mirás atrás Largo o corto plazo Mirás para atrás ¿A qué momento se te viene rápido? Viste que hay como En el archivo nuestro Es como este No Eh Miro hacia atrás Y veo todo el trabajo que hice Desde aquella primera llamada Que de Sony Music Que me dijeron Mel te queremos Para una banda Que se llama Gapornis Que se yo Y miro todo ese Todo ese proceso Todo lo que estuve trabajando Y Acá estoy Acá estamos Es verdad Hasta llegar acá ¿Vos? Eh A ver Yo cuando miro para atrás Eh Miro el Lo bajo que me tiraban Lo que uno quería estudiar No, pero tenés que mirar Lo que has trabajado Pero por eso Ah Entonces de eso Ganarle a eso Y decir Ey, mirá donde estoy ahora Y es como que Está bien Miré para atrás Sí, miré lo malo Estás re chipeado Estábamos chipeados así Sí, sí Es que yo siempre que miro para atrás Es para Ay, no, no tendría que haber dicho eso Mirá si voy a ser todo de otra forma Sí Ya está Pero si miro para atrás Y veo lo bueno Eh No sé Para mí siempre yo lo relaciono Soy muy de De Sacando lo laboral Voy muy a lo sentimental Ok Y digo Qué suerte tuve de la familia Que me tocó Ok Porque Voy haciendo Me armaron Para hoy ser lo que soy Ok Tanto mi viejo y mi vieja En el sentido de Cosas que antes vos decías Ay, no No me digas El El levantarse a la mañana Es Verlo a mi viejo Levantarse a la mañana Todos los días Y eso lo hago yo Y es como que digo Que decís Qué lindo Qué lindo que lo estoy Ay, qué bueno que lo veas así Porque yo siempre que miro para atrás A mi familia y digo Ay, mamá ¿Por qué me tuviste una cajita de cristal? O sea O abuela ¿Por qué me decías esto? Hoy soy una Una retrógrada a veces Con ciertas cosas No, a nosotros Nos criaron como Lo que pasa es que nosotros Vivimos las dos cosas Vivimos de ser De tener todo Y ser Millonarios A no tener nada Entonces Es como vivir esas dos cosas Te hacen como decir Eh Sí Pasar por todos los Los panoramas Claro, acá Martín dice Hay muchas veces que pensamos Uh, recambiaría eso del pasado Y uno no sabe si cambiándolo Mejoraría el presente Por eso Está bueno eso de Si vas a mirar atrás Es solamente para que veas Todo el esfuerzo que hiciste Para llegar hasta acá No para ver si Las cosas serían diferentes O sea Es Ya está Lo que está acá Ya es Bueno Creo que En volver al futuro Era que iban y cambiaban Para Y después Según el cambio que hacían Modificaban el futuro Yo no cambiaría nada ¿Cambiarías algo? Por ejemplo Uh No hubiese tomado esta decisión Porque después pasó eso Pero bueno Por eso quizá después pasó Es como que Es que claro Creo que todo lo que hice Me trajo hasta acá Entonces ¿No te acordás? Me viene la imagen de Homero Cuando ¿Te acordás que viajó a la cámara? No toques nada Y empezó a pisar todas las cosas Y volvía y cambiaba toda la ¿Qué te diría tu padre en este momento? Homero Si viajás al pasado No toques nada No, no es buenísimo eso Creo que todo me trajo hasta acá Sí Hay algunas cosas que digo Ay Cómo me hubiese ahorrado Semanas de sufrimiento Sí Pero No Me parece que no Que no cambiaría nada No A veces me pregunto Que esto está mal Porque no tiene que ver con la frase Pero ¿Qué hubiese pasado Si hubiese seguido la carrera veterinaria? En lugar de haberme metido En el mundo artístico Pero creo que por un lado Lo hago Lo estás haciendo Soy la rímo Lo de la veterinaria yo Por un lado sí Por un lado lo haces Entonces Pero como que hay algo que me Que digo Que dice ¿Qué te dio Sacando la frase? ¿Qué te dio el empezar? El otro día me lo preguntó Creo que no sé si André O un amigo ¿Qué te dio por empezar A rescatar animales? Digamos ¿Qué fue lo que? Porque uno tiene un Es como Que me preguntes ¿Qué se te dio por empezar A enseñar Educación física? No Desde que nací Yo tengo una foto A los tres meses Rodeada de cinco perros Que te marcó Que no sé Se te murió un perro De chiquita O viste muchos perros Abandonados de chiquita Y vos decías El día que pueda Los quiero rescatar O Siempre era como una Algo interno De que Yo necesitaba proteger A todos los animales Que veía en la calle Desde chica Mi mamá Sí Mi mamá me sacaba San Roque San Roque Que este perro No me mire ni me toque Esa era su frase de cabecera Porque yo iba directo A todos Ya tenías algo Con Sí Pero Creo que lo que ¿Sabes? ¿Qué fue lo que más me impulsó? A llevar esta lucha Pero al nivel que estoy hoy El bailando por un sueño Que yo Dije ok Yo entro solo Sí puedo llevar A Zaguate Refugio Como sueño Y eso me hizo dar a conocer Esta lucha Pero zarpado Ahí es donde te metiste Y dijiste Ahí me metí Pero recontra de fondo Yo ya era voluntaria Y estaba así A cositas Pero eso fue tipo Boom Ahí me metí Y dije loco Yo tengo el poder De poder llegar A un montón de gente Lo voy a hacer Yo lo que pienso Muchas veces Que está Que está bueno El hecho de ¿Le ves solución En algún momento? No sé Porque es como que Como que te metes En el barro Y viste Y estás ahí Y ahí Y quizás rescatás Como que Vos ves un camino De digas El día de mañana Yo creo que puede pasar Porque puede llegar a pasar De que ¿Sabes qué pasa? Depende mucho del ser humano Y ya no confío En los seres humanos Claro O sea Está en manos nuestras Y eso materra Pero bueno Dentro de De lo que pueda Si tuviese que mirar atrás Le diría al primer ser humano Que no domestique A los perros Ni a los gatos Claro Eso sería Lo primero Lo primero que Si volviese el pasado Diría eso Te cuesta dejar el pasado atrás Es nuestra encuesta Acá en YouTube Pueden hacerlo Chicos Llegamos a mil likes Ay a mí no me figuran Ya llegamos a mil likes A la mierda Pero Les encanta la remera Ya Entonces manden No es que había muchos Muchos de los Jonas Muchos de los Jonas Sí, sí, sí Manden ya al 11-2-3-9-7-6-6-3-1 Repito 11-2-3-9-7-6-6-6-3-1 Y manden Quiero remera Y se llevan su remera De los Jonas Brothers Rosa pregunta Mel ¿Qué opinás? Sí, no me quise meter en eso Yo Solamente voy a decir Que esto es algo De lo que yo ya hablé Sí Después lo voy a hablar bien En mis redes Este Pero yo ya lo dije esto Rosita Vos que me seguís Sabías yo Lo que dije Apenas entró Arturito Está pasando lo que mamita Dijo Bueno Lo que pasa es que ahora Yo vi en Twitter Que como que el perro Está muy agresivo Es que no tiene calidad De vida de perro Está con el chino Nada más Y cada vez que se le acerca A alguien Entonces El miedo de la gente Es que muerda a alguien Lo dije desde el minuto uno No es un perro Para Con ese La problemática emocional Que tiene Arturo No es para estar Encerrado en una casa Sin un entrenamiento Atrás Sin un especialista Que le esté dando ejercicios Para ayudarlo A recuperarse emocionalmente Pero bueno Ya después lo hablaré En profundidad Hablando Bueno Ya hablamos del pasado Ahora hablamos del futuro Se viene tu carrera ¿Cómo venís con eso? Y la carrera Mirá La verdad Me está costando un montón Pero mucho ¿En serio? Sí Pero bastante ¿Vos cómo venís con tu entrenamiento? No Yo bueno Ayer me quise hacer la loca Me lesioné las lumbares Estoy media vaga Me está Me está costando Un poquito Nos está costando Sí O sea Estoy yendo menos De lo que debería Pero los descuentos De la Sport Week De Samsung Van a renovar Mis ganas Vamos ¿Querés que te cuente? ¿Querés descuentos En relojes y auriculares? Esta semana Disfrutá de 25% de descuento Y tres cuotas sin interés En el Galaxy Watch 6 El Watch 5 Pro Y en los Galaxy Buds 2 Entrená junto a estos dispositivos Y alcanza tu logro físico Más información En samsung.com Miren lo que es ese Está espectacular Ese es el Watch 6 ¿No? El Samsung El Galaxy Watch 6 No, 5 5 Pro Ah, ese es el Galaxy Watch 5 Pro Watch 5 Pro Mirá lo que es eso Está espectacular Mirá Entrenar querido Con este descuento Te digo ahora Si me dan ganas De entrenar Posta Es más me lo quedo yo Samsung.com Y ahí van a tener Toda la información Para la Sport Week De Samsung Muchas gracias Bueno Escuche una cosa No lo dijimos al principio La playlist infinita Elige la gente Ay, sí A ver Alguien que ponga Canción ahora Si yo voy con una De los llanar Ah, querés Tendencias no hacemos ¿No? Directo con Ah, querés mostrar Lo de esa tendencia Mientras eligen Dale Mientras que eligen Mostramos la tendencia Que pasé al grupo La de Patito No sé si la viste vos No le digas Patito No quiero que le digan Más Patito Es Laura Esquivel Con Laurita Esquivel Si no para Yo ya sé el tema Lo tiró Antonella acá Al principio Ah, bueno Perfectly fine No, vamos con ese Dale No, no, no Ponelo de Patito Ahora me digas Yo de Laura Pero voy a elegir Ese tema Que es el Ah, no se puede Taylor Taylor está vetada De República Z No sé qué pasó Tuvimos un inconveniente Elijan un tema Para la playlist Y mientras mostramos Este video, amigo Dale A ver Hace unos días Recibí muchísimo hate En un reel mío Y esto es lo que pensaba Mi mente Mientras que leía Esos comentarios negativos Ya falta una dieta Buen consejo A cuidarse ¿Cómo te explico Que como sano? Movete un poco más, nenita Parece que estás haciendo Una pasada ¿Cómo te explico Que necesitaba estar Más quieta Porque el plano Quedaba mucho mejor Así que moviéndome De más Las botas Te cortan la pierna Mala elección ¿Cómo te explico Que esas son las botas Que a mí me gusta usar? Ya está vieja La Patito ¿Cómo te explico Que tu comentario Es extremadamente agresivo? Nunca despegó Por su personalidad ¿Cómo te explico Que soy feliz Con esta personalidad? No sé por qué sintió Que unas botas altas Le iban a dar Más dramatismo A la canción ¿Cómo te explico Que yo no necesito Darle más dramatismo A la canción? Media insulsa Va, siempre fue así ¿Cómo te explico Que no me conoces? No deberían grabarla Desde abajo A todos nos desfavorece ¿Cómo te explico Que somos hermosos Desde donde nos filmen? Una que juró No servir ¿Cómo te explico Que no entiendo Tu comentario No sé cómo responderte Pero la gente Que me ama Me hace sentir importante ¿Por qué las patas chuecas? ¿Cómo te explico Que soy un ser humano? Ya te pasó el momento Amiga ¿Cómo te explico Que estoy viva? Que se dedique a otra cosa Y no a bailar ¿Cómo te explico Que me gusta bailar? Sigue insistiendo ¿Cómo te explico Ah, ese es otro Porque también estaba Con otra campaña? Pero la mataron Ahora ¿Recibiste en algún momento Tanta cantidad? No, ¿no? Amigo Sí Pero tremendo Tremendamente Y lo peor Que todo lo que mostraban Es de mujeres Contra mujeres Son todas mujeres No es que hay un hombre No, no Todos contra mujeres Son todas mujeres Lo que pasa es que Yo no entiendo O sea Creo que es difícil Explicarlo Porque A mí nunca me saldría A menos que esté viendo Que están asesinando Un animal En un reel No voy a entrar A comentar A bardear Ni a decir cualquier cosa Entonces me cuesta entenderlo Claro Como viste que todos te explican Ah, lo que pasa es que Hay gente que no tiene vida Que está desde el otro lado Con el teclado Es difícil, boludo Es re difícil Y es difícil después de eso Hablarte bien a vos mismo, eh Es re difícil Hablarte bien a vos mismo Sí, es verdad Yo he tenido En la época del bailando Que fue Que estaba muy en boca de todo Porque yo lo hice en el 2017 Volví a mi casa Real, amigo Yo cerraba las persianas Y durante un mes y medio Volvía de bailar Y me quedaba así en el sillón Pero Yo digo ¿Cómo puedo permitir Que esto me afecte así? Porque en realidad Eran los comentarios Porque la situación No me afectaba tanto en sí Era sentarme a leer eso Fue Es letal Igual dicen que El bailando Es muy fuerte Pero todo Esto También vas a acordar mucho Lo que le pasa a Flor Viña, boludo Que la viven matando De esto Y sigue insistiendo Viste Que me dio cuenta de eso Laura Esquivel es una mina Pero con un talento descomunal Sí O sea Está cantando No es que se puso A hacer una receta De waffles Y aunque quisiera hacer eso El que dice el comentario ¿Qué está en la casa? Es que eso sí ¿Cómo le fue en la vida A esa persona Que está agrediendo Diciendo algo? O si te hace feliz Eso es lo que no Lo enganchó Y traje uno más No sé si entra Pero me gustaría mostrarlo Dura un minuto nada más Que es el que te pasé a vos Lelu Del running Porque está bueno Porque es de nuestra amiga Fio Que hizo un reel Que también fue liquidada Que la estuvieron matando Y yo Como yo sé Que tengo una comunidad De running Que banca Yo este reel Lo compartí Sí Y te describieron Y me mataron Diciendo por qué Lo comparto ¿En serio? Pará, veámoslo Y después me explicás Qué pasa también con eso Pero está buenísimo Yo corrí toda mi vida Sí Y tengo un equipo De running todo Puedo hablar del running bien Y lo que dice Fio Fio es mágica Con las palabras Es espectacular Sí Mirá, a ver Este es Fio Dos de la tarde De un miércoles Con un viento tremendo Y voy por el kilómetro Número 4 Y empiezo a librar Una batalla interna Contra mí Yo me digo Que quiere frenar Y seguir caminando Realmente me pregunto ¿Por qué hago algo Que quiero abandonar? Y me termino respondiendo Que lo hago por amor propio Que quiero cumplir con mi palabra Porque es parte de mi entrenamiento De mi planificación Porque pase lo que pase Yo iba a estar acá No voy a prometer Ni a mí ni a nadie Cosas que no puedo cumplir Mi palabra Es mi promesa Ser disciplinado También es esto Y la disciplina No llega como por arte de magia Se trabaja todos los días Voy a poner un poco de esfuerzo Y decisión ¿Me motiva a correr sola? No Preferiría estar acompañada de alguien Pero esté conmigo misma Me prometí salir a correr 10 kilómetros No tengo que demostrarle nada a nadie Solamente me demuestro a mí misma Que soy lo más fiel que existe Y eso es lo que te recomiendo a vos Que te priorices Sos lo que te decís Lo que te prometés Y lo que te cumplís Hermoso Mirá Te voy a ser sincero Yo cuando lo vi la primera vez Como que se me ponían los ojos A mí se me pone A mí se me pone Pero yo también la conozco a ella Realmente No sé en qué aspecto lo hice Y si realmente siente eso Si realmente siente eso Es espectacular Para Fio El running Es un desafío tremendo Lo describió como si correría Toda su vida Y realmente es muy motivador Yo lo vi y dije Me voy a empezar a preparar Pero que le empezaron a decir Ay, un runner no muestra lo que hace Ay, un runner no muestra las zapatillas Que se pone No, mucho de cómo vas a poner a alguien Que corre 10 kilómetros Como si fueran 42 Y Si corre 5 Yo estoy sufriendo Si tengo que correr 3 Está perfecto ¿Qué tenés que correr 42 Para ser el mejor? Sí Y aparte de la que puede Tenés que correr de los 10 años Bueno, tenés ni un poco de llegada Por eso Ese es el tema Pero me encantó Así que después las voy a felicitar Pero también tiene que ver con esto ¿Viste? Y sos lo que te decís a vos mismo Y es exactamente lo que decía Laura Esquivel en el otro Qué difícil es hablarnos a nosotros Con delicadeza, ¿no? Y con amor Es verdad Muy difícil Y si no empezamos por eso No vamos a poder Nunca poder comunicarnos Comunicarnos ni relacionarnos Con un otro desde ese lugar también Porque es real Que todo empieza por Por lo que te decís a vos mismo Sí Realmente Bueno, el chat eligió No, creo que hay una Hay de esta Ay, me gusta el de The Weeknd Anto, ¿eh? Sí ¿Vamos con ese? ¿Hay alguien else de The Weeknd? Dale Vamos con esa ¡Vamos! Vamos Gracias por ver el video. 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 No sé, pero lo podemos cortar y arrancar otro. Yo digo contacto cero sí, hoy a mis 35 años y con la experiencia que tuve. Antes no me salía. Hoy sí. Hoy me di cuenta que lo necesito. Bueno, quizás... Contacto cero, después de finalizar un vínculo, contacto cero sí o contacto cero no. Exacto. Ahora, mi pregunta es, sí según cómo terminó la relación, porque si no termina bien la relación por X cosa, es no. Bueno, en principio está bueno ubicar qué es el contacto cero, porque lo que puede ser contacto cero para vos quizás no lo es para mí. Entonces, ordenémoslo para ver si estamos todos en la misma línea, ¿no? Contacto cero tiene que ver con cortar toda comunicación con la persona con la que acabamos de terminar un vínculo. Es decir, no llamadas, no mensajes, no buscarlo ni mirar en las redes en que anda, no mirar la última, no sé, conexión, ¿no? Digo, no frecuentar esos lugares donde uno sabe que tal vez se lo pueda o se la pueda llegar a cruzar, ¿no? No conectarte tampoco con gente que sabes que te puede pasar información. Exactamente. Y ese punto es súper importante, ¿no? Yo lo hacía mucho, sí. Poder decirle a nuestros amigos en común, a nuestras personas en común que durante un tiempo no nos hablen de esa persona, ¿no? Entonces, digo, es verdaderamente no saber nada del otro o de la otra durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que necesitemos para poder ordenar lo que sentimos y tomar ese aire que estamos necesitando después de terminar un vínculo, ¿no? Sí. Vos hablabas de, bueno, cómo termina una relación y en función de eso decidir, contacto cero sí o contacto cero no. Tal vez, en principio, hay que poder ubicar cuáles son esas relaciones que merecen, ¿no? Que uno encienda, como decimos siempre, algún tipo de alarma y vea dónde está parado, ¿no? Esas relaciones, por ejemplo, de pareja donde uno de los dos es narcisista y no puede ver más allá de lo que siente, de lo que necesita y de lo que quiere. Entonces, no nos da lugar para poder hacer ningún movimiento en esa relación. O, por ejemplo, cuando estamos en pareja con una persona que es infantil y que no puede proyectarse con nosotros en algo más grande que lo que está pasando hoy acá y este placer efímero, ¿no? O, por ejemplo, una pareja que nos hace sentir engañados o engañadas, estafadas, ¿no? O que no nos da lo que sentimos que necesitamos, que merecemos o que simplemente no está a la altura de lo que estamos buscando hoy. Claro. Sí, porque a veces siento que por ahí nos ponemos muy en el papel de exigirle al otro y a mí me pasó así, ¿no? Como de entender de, bueno, esto es lo que él pudo y con lo que tiene. No es que te hace algo personal ni nada porque yo antes era tipo, es un hijo de puta. O sea, no quiso hacer esto. No, no pudo. Y entender también, voy a hablar de mi experiencia personal en este momento. Yo me separé hace casi dos meses y yo decidí tener contacto cero porque hoy puedo hacerlo. Antes me costaba muchísimo. Yo necesitaba estar, saber, entender. A mí me cuesta mucho la falta de información. Y casi siempre los vínculos los terminaba sin información. Como, ¡pa! Abruptamente. Y sin saber qué carajo pasó. Entonces, el tener contacto, el ver qué estaba haciendo, a mí me daba información ficticia, ¿no? Porque en realidad es lo que yo me estaba generando en mi cabeza. Claro, este hijo de puta me cortó porque quería estar de joda. Por ahí tenía un cumpleaños simplemente y estaba ahí, pero yo ya imaginaba todo. Sí, sí, te planeabas. Pero me di cuenta que era una autodestrucción, pero tan grande, tan grande, que me hacía tan mal. Y hoy, que me costó mucho también cortar, fue un proceso largo, decidí hacerlo de manera sana y de poner el contacto cero para poder yo pasar este duelo de la mejor manera posible. Y sin odiarlo a él también, porque a veces el estar todo el tiempo en contacto y el estar mirando y querer saber, te hace terminar, pero generando un rechazo con la otra persona. Y hasta el punto de, ¡hijo de puta! Me dijiste que no pasaba nada con esta mía y te la pusiste a seguir. Yo, chicos, hoy prefiero ojos que no ven, corazón que no siente. Y mirá que me cuesta mucho, porque yo era de mirar todo, e incluso mi expareja trabaja con Fío, están haciendo una cosa ahí con las redes. Y yo a Fío le dije, amiga, no quiero saber nada. Él tampoco se comunica con ella de lo nuestro, simplemente tema laboral, pero me costó mucho tiempo y muchos años y mucho dolor darme cuenta realmente que el contacto cero, en mi caso, es lo que más necesito, por lo menos al principio del duelo. ¿Se puede cortar el contacto cero pasado el tiempo que Mel diga en seis meses, ya no siento nada, estoy con una pareja nueva o no? Y ya hoy hablar con mi ex no me genera lo que me genera el odio o por qué está con alguien o reclamarle cosas que quizás pasa o no. Yo creo que sí. Bueno, creo que es importante también evaluar cada uno, si el momento en el que siente que necesita romper con ese contacto cero, ¿cuál es el propósito? Supongamos que, no sé, después de mucho tiempo uno termina una relación y después de mucho tiempo de no saber nada de la otra persona se entera por alguna vía que esa persona está o pasando un mal momento o duelando a un ser querido o en alguna situación que amerita que nosotros sentimos que sería lindo poder acercarnos. ¿Por qué no? Pero digo, cuando uno tiene claro cuál es el propósito de esa comunicación, que no es intentar recuperar a esa persona, sino hacerle saber que estamos, que acompañamos, que cuenta con nosotros. Digo, porque todo va a depender de qué pasó en ese vínculo y cómo se llega al final de esa relación. Si nos vamos pegando un portazo y odiando a la otra persona porque nos defraudó, porque nos decepcionó o porque nos humilló o porque, digo, infinidad de motivos que puedan hacer que nos vayamos mal, bueno, tal vez no tenemos la necesidad ni sentimos el acercarnos a esa otra persona para nada. A veces pasa también que quizás esto que vos decías, que te enterás o la pensaste a esa persona después de, por ejemplo, siete meses y querés saber cómo está. Pero también ahí es difícil porque vos no sabés cómo está la otra persona, no sabés si la otra persona pudo hacer el proceso de duelo y pudo superar este vínculo. Me ha pasado de ex que han querido entrar en contacto conmigo y a mí me desestabilizó un montón porque yo pensé que los había olvidado, que esa historia ya había terminado y cuando me hablaron se me vino el mundo abajo. Entonces, de mi lado, hoy en día creo que me sería muy difícil volver a tener un contacto, a menos que sea como un encuentro de, ¿cómo estás? Que nos encontramos en la casa y que vos vibrás que está todo bien. Pero como que hoy me pongo tan en el lugar de que yo la he pasado tan mal cuando quisieron contactarse conmigo, porque se te llena todo de preguntas. ¿Por qué me está contactando? ¿Será que pensó en mí? Por ahí la otra persona simplemente desde el lado de, che, me enteré que estaba pasando esto, quiero mandarte un abrazo. ¿Por qué me hablás? Viste, yo ya de trabajo. Claro, pero ya te vas haciendo como la cabeza. Es muy difícil, es muy difícil porque hay dos en juego y que no sabés qué es lo que le está pasando al otro. Entonces, es... Sí, creo que esto del contacto cero es súper útil cuando sabemos que nos estamos yendo de una relación que es danina o que es tóxica, ¿no? Digo, y que verdaderamente necesitamos ese espacio para poder ordenar lo que sentimos y marcarle un límite desde lo físico y desde lo simbólico a esa otra persona, ¿no? No es que hacemos contacto cero para hacernos los misteriosos o para que nos extrañen o para que nos valoren, ¿no? Bueno, ahora que no hablas más conmigo, vas a valorar... No, o sea... No, de ese lado es horrible porque... Exacto, ni tampoco con intenciones de recuperar a la otra persona, ¿no? Me parece que tiene que ser verdaderamente a conciencia de que estoy marcando esta distancia primero porque la necesito, porque yo la necesito, ¿no? Y después porque no encuentro otra herramienta posible en este momento para ponerle un fin a esta relación, ¿no? Piensen que las relaciones, los vínculos muchas veces pueden ser adictivos y no es una forma de decir, digo, se activan en nuestro cerebro un montón de cuestiones muy similares a la adicción. Uno no deja el tabaco o el alcohol por lo bien que lo hace sentir, lo deja porque sabe que es nocivo para la salud, aún queriendo, ¿no? Seguir fumando o seguir, ¿no? Me parece que uno se aleja de esos hábitos porque saben que, bueno, que lo están perjudicando. En un vínculo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Uno se aleja sabiendo que el mejor lugar en este momento es lejos de esa persona. Qué bueno ese ejemplo, eh, tío, que me quedo como recalculando. ¿Nunca te pasó tener a alguien adictivo? O sea, bueno, vos estás desde 1920 pareja, es muy difícil. No, lo que medio que quedé pensando es el tema de que hay parejas que quizás vos sabés que te está haciendo mal y sin embargo estás. Ahí es donde, viste, es como decir, pero no, 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 ¿qué es lo que te ata a seguir con esa persona que te está destruyendo como el tabaco o como la droga o como, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, y generalmente tiene que ver con relaciones que se vuelven de una dependencia absoluta y que la persona que depende de ese otro no sabe vivir verdaderamente lejos de esa persona. Es más, una vez una paciente me dijo, siento que ahora que me separé estoy viviendo una vida que es ajena a mí. O sea, me desconozco, ¿no? Estoy reencontrándome, sí, conmigo en un montón de... Eso, te reencontrás. Pero cuando me separé no sabía ni qué me gustaba, ni cuáles eran mis hábitos, ni mis costumbres, o sea, todo era en relación a un otro. Sí, porque te perdés tu individualidad completamente. Exacto. Pero a mí me repasaba, yo lo aprendí con los años y mi pareja, bueno, con Juange, si algo que siempre intentamos respetar es no dejar de ser uno mismo. O sea, obviamente hay que entender que estás con una persona que tiene otras necesidades y todo, pero por ejemplo, yo hoy corté y corté de una manera tan sana y no es que de repente digo quién soy. No, yo siempre supe quién soy estando en pareja. Sí, yo por ahí relajo un toque porque me pongo muy bien protectora con mis parejas y quiero que conecten con lo emocional para que puedan sanar. Y viste, eso ya es algo que basta. Ya me cansé porque es muy agotador. Desde ese lado sí yo siento una paz muy interna, sobre todo en este vínculo. Pero sí aprendí a no simbiotizarme con el otro y a entender, somos uno, viste eso que dice, los dos somos uno, encontré mi media naranja. Pero como que te estás reencontrando con cosas que antes quizás no lo hacías, pero... No, no, en este vínculo no me pasó. Bien. Pero porque yo no me perdí en el otro. Pero lo aprendí después de muchísimos años, ¿eh? Sí, no. Yo era tipo, mi novio, no sé, iba a la iglesia todos los domingos, yo iba a la iglesia todos los domingos. Mi novio, yo decía esto. Acá aprendí como a entender que éramos dos personas diferentes tratando de convivir y de nada, y de hacerse mejor. Sí, sí. Entonces, desde ese lado, no siento que hoy soy, tipo, volví a ser yo, volví a ser Mel, no, nunca dejé de serlo. Sí, me agotaba eso desde lo emocional, de necesitar que el otro emocionalmente crezca, y yo quizás estaba un poquito más elevada y el otro no, pero es re difícil, igual es re difícil. ¿Puedo leer un poquito el chat? A ver, vale. Porque están activos. Bueno, Laucha dice, para mí contacto cero, Rosa Casablanca contacto cero. Bueno, Tami dice, yo tenía, venía bien con mi ex. Terminé bien. Terminé bien con mi ex, lo más normal, porque los dos nos dimos cuenta de que no funcionábamos como pareja. Buenísimo. Maca dice, contacto cero. Cami, yo nunca entendería a las chicas que se juntan a tomar mate con su ex. Yo había escuchado eso. Mucho más de lo que uno cree. He escuchado eso. Bueno, mi mejor amiga tiene tenencia compartida con su ex, el perro. Pero bueno, viste, cada cual es, depende del vínculo. O sea, hay arreglos que no entendemos. Y Maca pregunta, contacto cero, ¿implica bloquear a la otra persona? Sí, dijimos que sí. Sí. A ver, el otro día hablando con una colega me decía algo así como, pero ¿no es un poco inmaduro bloquear a la otra persona de Instagram? Me hace acordar al día que bloqueaba a la otra. O bloquearlo de WhatsApp. Bueno, depende cómo hagamos ese movimiento. Si de repente, no sé, yo necesito verdaderamente hacer un contacto cero con mi expareja porque siento que me hace mal saber o que no puedo, ¿no? Que no puedo, que en este momento no estoy pudiendo controlar, entrar a ver si cambió la fotito, a ver a qué hora se conectó, a ver si está escribiendo, si está en línea. Digo, si no lo puedo manejar, quizás lo mejor sí es bloquearlo. Y tal vez necesito incluso como previa conversación, ¿no? Mirá, te voy a bloquear por un tiempo, no es nada personal, no lo tomes a mal, es para priorizarme, es para cuidarme. Y cuando sienta que estoy en otro momento, quizás esta situación cambie y te desbloquee. Seguramente me olvide de que te bloqueé en ese momento y no te desbloqueé nunca más. Igual, ¿no? Pero digo, eso habla de una madurez emocional, de me estoy cuidando, me estoy priorizando y en este momento es esto lo que necesito. Independientemente de lo que pienses vos de mí y de este movimiento. Qué placer es poder entenderte, entender lo que necesitas, qué importante que es realmente. Sin que te importe tanto o más lo que el otro va a pensar. Total. ¿Qué me importa si al otro le parece que soy una infantil por haberlo bloqueado? Yo necesito esto en este momento, ¿no? Te juro que te da una paz. Eso poder respetarte a vos de decir, che, ¿necesitas esto? Hacelo. Y cuando lo vas haciendo es como, guau. Y solito hay algo que se empieza a regenerar adentro. Llamale amor propio. Llamale confianza. Sí, lo que siento yo a veces me pasa, que hablábamos de esto de no sentís que perdiste algo. Yo quizás estando en pareja como que un poco, como decía mi abuela, ¿no? Me dejo estar. En esa cosa, ¿viste? No sé, me pongo así. Como que hay algo que me pongo así. El tema es el dejar estar, muchas veces, por suerte no te pasó. Porque después se pelean y quedaste... En la desgracia. En la desgracia sin nadie, porque no te juntaste con amigos, no hiciste... No, de ese lado no, pero sí en cuanto a lo físico, por así decirlo. Dejarme estar de que, tipo, no sé, me cuesta conectarme con mi lado femenino. ¿Por qué? Porque deposito tanto en ser la madre de mi pareja, que de repente me olvido yo de ser mi propia madre, en ese sentido. Sí, sí, sí. Entonces sí, después me empiezo a decir, ah, mira, me maquillo, me pongo... Eso sí me pasa un poquito. Igual muchos, hay un montón. Yo he tenido amigos que se separaron y empezaron el gimnasio, que nunca habían pisado, que se dejaron la barbita, que se cortaron el pelo, que se fueron a comprar ropa. Y vos decís, bueno, le hizo bien. Pero eso qué será, Sol, es como, tipo, ya está, no le tengo que gustar a nadie más porque ya le gusta a mi pareja. Es como una relajación, ¿te relajas? Yo creo que un poco te relajas, puede ser, no estás en plan de conquista, ¿no? De tener que agradarle a un otro porque uno siente que ya está, ¿no? Que ya está en pareja y me parece que eso es un grave error. Que obviamente, a ver, hay momentos y hay etapas, ¿no? Digo, hay momentos en donde uno se redescubre en el espejo y dice, che, mirá qué lindo, ¿no? Qué lindo que estoy o qué bien me siento vistiéndome así o peinándome así. Y hay momentos en los que uno no tiene ganas, ¿no? Digo, que no sea una autoexigencia. Nos exigimos en un montón de áreas, ¿no? Entonces, me parece que está bueno relajar, ¿no? Pero no perderse, ¿no? En esa relajación. Hasta ahí. Sí, sí, sí. Exactamente. El chat está muy activo. ¿Querés leerles algo? Sí, Anto dice, por eso nunca podré salir con un compañero de laburo de facultad porque yo amo el contacto cero al separarme. Me da una tranquilidad mental increíble. Finjo demencia al máximo. Igual yo no lo diría fingir demencia, ¿eh? Para mí al contrario, estás tan atenta a lo que necesitas que por eso haces el contacto cero. Y qué pena, ¿no? Digo, Anto, ¿no? Sí. Qué pena, porque quizás en esto de tener miedo de engancharse y después separarse y entonces tener que establecer contacto cero, quizás se pierde la oportunidad de conocer a un compañero de trabajo, como dice, o a un compañero de la facultad que la sorprenda y que verdaderamente puedan compartir lindos momentos, ¿no? Creo que hoy es viernes. El miércoles hablaban de esto de ser futuristas o disfrutar del presente. Con la cueva del día. Va en esa línea, ¿no? Laucha dice, la típica pancita de noviazgo. Sí, sí. Qué locura. Muchas relaciones me sacaban el brillo, dice Laurita. Eso también, ¿eh? O sea, es que hay un montón de personas que quizás cuando se separan y dejan a la pareja es como que la notás diferente, más como, ¿viste? Y pasa, pasa mucho. Sí, sí. A mí me chupa mi poder de intensidad. O sea, que... Y esto es algo hermoso que lo pude descubrir con los años. Yo después de un tiempo veo a mis exparejas logrando todo lo que se habían propuesto y creciendo. Y yo me siento re responsable de eso. Pero en el buen sentido, como que digo, qué bueno. Tipo, no sé, una expareja que no se podía mudar, que no quería vivir solo todavía, que qué sé yo. Y yo le insistí, me separé. Y al toque me enteré que se mudó solo. Y es como, qué bueno haber podido como ayudar en este crecimiento y que se mueva algo. Pero siempre pasa cuando se separan de mí. En el momento no crecen, ¿eh? En ese momento no sucede. Pero igual, siempre te vi como que los cuida. Sí, yo materno. Es como que es muy mamá. Sí. Y está bueno ser mamá de la pareja. Lo que pasa es que son dos lugares que... No me corresponde. Digo, dos lugares que se chocan entre sí, ¿no? Me parece que el maternar a una pareja, entre un montón de otras cosas, también quita parte del erotismo. 100%. ¿No? Digo, una... Sería muy raro, si no. Sí, sí, sí. ¿No? Un psiquismo saludable no se erotiza con su madre. Entonces, digo, qué importante ahí poder cuidar el lugar de mujer, ¿no? En tu caso, bueno. Y correrse de ese lugar de madre. Pero me parece que igual muchas veces lo hablamos. De sentir que uno sabe lo que el otro necesita. Y en función de eso, ¿no? Vos tenés que hacer. Porque vos serías feliz si haces eso o dejas de hacer tal cosa. Que capaz tenés razón, pero no sos quien para obligar a otra persona a conectar con esa emocionalidad en ese momento. Porque tal vez no está preparado emocionalmente para enfrentarse con ese desafío. Y como vos decís, quizás con el tiempo te enteraste que se pudo mudar. O te enterás que, no sé, concluyó con tal proyecto. Bueno, un poco tiene que ver, claro, con el paso que vos tuviste en sus vidas. Como todas las personas con las que nos cruzamos. Totalmente. Mira, Martín Gómez dice, mi ex me busca muchas veces y yo quiero contacto cero. ¿Cómo me recomendás manejar la situación? Porque yo la aprecio mucho, pero no me hace bien tener contacto con ella. Qué loco eso, ¿no? Uno de los grandes beneficios del contacto cero es dejar de autoengañarnos. Esta cuestión de creer que después de un vínculo sexoafectivo, uno puede convertirse en íntimos amigos. Y seguir teniendo una relación estrecha de confianza y confidencialidad. A mí no me jodan con eso. No, me parece que quizás eso pueda darse en un tiempo, pero en lo inmediato de haber cortado con el vínculo, me parece que lo más saludable es poder decirle al otro, siento que no me sirve, que no me hace bien. Y a vos tampoco sostener este ida y vuelta. Vamos a establecer contacto cero, aunque eso implique que, bueno, que te tenga que bloquear o que te tenga que eliminar de Instagram, digo, cada quien con sus manejos, ¿no? Sí, sí. Pero esto, recuperar la conciencia y decir, no nos sirve, ¿no? Sí, escucharte, escucharte sobre todo. Y qué lindo es escucharte a vos, Solcito. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Espero que les haya servido todo lo que tiene para decir. Y recordamos el Instagram. Estamos. Arroba está. Pasando. Comunidad. Ahí está. Ya lo sigo siempre. Muchas gracias. Me encanta todo el diseño del Instagram y todo. Gracias. Tienen un montón de info y cositas lindas. Bueno, es hora de que conozcan el nuevo Galaxy Fit 3 de Samsung. Miren lo canchero que es. A ver, ¿este es el blanco? Sí. Súper liviano, cómodo. Espectacular. Mirá, me lo voy a poner. La pantalla está buenísima porque tiene un montón de funciones. Tenés hasta 100 ejercicios diferentes para tu rutina física. 13 horas, 13 días, perdón. 13 días de batería. Notificaciones, lo conectás con el teléfono y ya lo tenés. Haces así. A ver quién me llama. Si sigo atender o no. A ver si bloqueo a mi ex. Está espectacular. Desde acá. Llamadas, todo. Y como si fuera poco, también te controla. Tiene control de sueño. Bien. Eso me regusta. Que eso es lo que más me está interpelando a mí. Ay, no me lo puedo poner. Te cuenta las horas que dormís y te lo mantiene tú. Pará, me lo quiero poner así, ven, lo canchero que es. El blanco está espectacular. El blanquito está, pero épico. Ahí está. Queda re canchero. Súper liviano. Y lo de la batería es clave, mi amor. Es muy clave. Galaxy Fit 3 de Samsung. Conocé más en Samsung.com. Gracias, Samsung. Muchas gracias a nuestros amigos. Por estar en Estamos en Una. De Samsung. Bueno. Ay, Dios. Yo ya me duele la vida. Yo te digo que vayas yendo para allá. ¿Voy yendo? Sí. Vos andás yendo. Mientras tanto. Yo no les prometo nada. Ya las veo y ya lloro. Yo no les prometo nada porque me lesioné. Me lesioné ayer. Quiero que sepas. Vos no viniste con la remera de los Jonas Brothers. Has fallado. Ah, no se la puso. O sea, ya está mal. Porque yo la tengo puesta. ¿Cuál fan? Porque hemos gritado. Hemos llorado. Por Nick Jonas. Por Joe Jonas. Bueno, por Kevin también vamos a darle. A Johnny y a Nick. A Will. ¿Quién es Willy? Pero te pido, por favor. No sabe de quién habla. Pero sí sabemos que llegaron ellas. Sofi y Fío para entrenarnos. ¡Vamos! ¡Acá estamos! Che, hoy te digo no te hagas la Dolobu Bel. Porque ¿sabes lo que me dijo? Entró y dijo, ay, ya que me duele la cintura entre una voz. Desconfío. Así que, mirá, mirá, se hace la regla. Mirá, mirá, se hace la regla. Ahora de repente está toda caminando. No, se me caería. Terrible. Bueno, mientras que yo me hato, me hato, Fío, todo tuyo. Estamos, sí, todo tuyo, Sofi. No, Sofi. No se tiraba la pelota, no, bola. Vamos a hacer un poquito las dos, ¿no es cierto? Sí, buenas tardes. Ay, ay, ay. O sea, todo empeoró. De ayer a la noche todo empeoró. Y sí, ustedes como profes saben que el dolor se va incrementando a las 24 horas, 48 es la peor. Si te llamaba Willy o alguno de esos, ¿sabes cómo iba? ¿Sabés qué? Se te va todo. Ay, amiga, qué bueno que nos invitaste. Willy, bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Vinimos acá a entrenarnos un rato? Sí. Vamos a hacer un entrenamiento de fuerza. Ah, bueno, dale. Con la señorita Sofía, que se va a cargar de la activación. Vamos a movernos, ya está todo listo. Música arriba. Bien, un piso. Me dijeron, alguien salió ayer, ¿no? ¿Fuiste vos? ¿Vos saliste? No, me parece que... ¿Vos saliste? Me parece que mamá, empecé a ir a más por allá. A ver, mostrame los ojos, porque yo me doy cuenta. Ahí derrame. Si hay derrame, hubo salida. Si hay derrame, fue duro. Bueno, vamos. Vamos a empezar activando un poquito. Tren superior. Mata el rey o... Eso. Más, más, ahí. Bien. Bien, movimientos circulares hacia atrás, un poquito hacia adelante. Qué lindo movernos un viernes. Vale. Sí. Es que nuestro público es medio vago los viernes, pero está bastante bien el público. No. Abre y cierro. Bien, manitos en la cadera, vamos a hacer movimientos circulares. Primero hacia un costado. Tengo la voz en la B nacional. Por gritar ayer. Muy tío. Ah, y la que salió fui yo. No, pero nosotros fue a gritarle a los Jonas Brothers, querida. No, 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 lo que hemos gritado y hemos comido también, ¿no? ¿Cómo están los Jonas Brothers después de esto de treinta y pico de años? No, hermosos. Están mejor que antes. Mel, Joe Jonas está en un café acá, cuatro cuadras. ¿Qué? Yo casi que no vengo, ¿eh? ¿De locura? ¿De locura en el momento? ¿Estás cargando? Sí, en este mismo momento. Te mando un mensaje. Bien, pasitos y adelante. Toco. Y vuelvo hacia atrás. Alternamos. Pierna a pierna. Ok. Yo me los crucé, le contaba a Mel, me los crucé en el caena de frente. No sabía quiénes eran, pensó. Y no sabía quiénes eran, pensé que eran los de Lady Gaga, ¿era? Bien. Lady Gaga, nada de ver. ¿Cómo Lady Gaga? No, 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 no hice cualquier cosa. Bien. Está gaga. Sí, claro. Sí. Mano encima de la rodilla, la otra la vamos a llevar en el piso y desde ahí vamos a despegar la otra pierna que queda y vamos a hacer pequeños rebotes. Ay, profe, te mandé al muere a vos acá ahora. No, 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 soy. Tengo los cables. Acá donde lleguen. Vamos a cambiar de helado. ¿Van a necesitar elementos en casa? Unas pesas. Sí. Pesitas. Cajoncito también, ¿no? ¿Eh? Cajoncito. Cajoncito no. Mande mensaje que yo lo voy leyendo porque yo estoy acá lesionada. ¿Armada la rutina? Sí. Obvio. Sí, está escrita. Estas chicas son, no son como nosotros. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar manos encima de las caderas, vamos a recostar el pecho hacia adelante, espalda derechita y me voy a extender. Me voy a hiperextender un poquito también, ¿sí? Aflojo ahí. Menos mal que no hago porque es lo que me duele. ¿Saben qué me pasó? Un peso muerto mal hecho. ¿Uno más? ¿Cuándo ya? Sí. ¿Hizo con la barra esa que agarraba los brazos? Sí, la que te metes en el medio. Porque tiene que bajar un poquito más. Bien, y por último vamos a hacer 10 sentadillas bien profundas. Marco de una abajo y me extiendo. El otro día en nuestra clase de yoga descubrí que no me puedo extender tanto hasta abajo porque tengo muy cargados los gemelos. Sí. Le dijo el profe. Mira, Licha se lo había dicho. Sí. ¿Dos más? Licha. Ahora con todos los profes que hay te hice todas las disciplinas. Ahora ya está. No, ahora nos vamos encontrando cada día con tiempo de nuevo. Nunca hice tanto yoga como en estos días. Qué lindo yoga. A mí me encanta. Bueno, estamos. Avísame en el bloc, en el descanso que hay que hacer algo. Bueno, que todavía no es descanso, pero estamos. Vamos a hacer tres bloques. Tres bloques de tres ejercicios cada uno. Cada bloque lo vamos a repetir una vez más. Y vamos a ir por repeticiones. Bárbaro. Si quieren podemos arrancar con el primer bloque de tren superior. Así que agarrate en casa unas mancuernas, unas pesitas. Vamos a trabajar. Primer ejercicio, vuelos laterales y vuelos frontales. Y vamos a realizar, de cada uno de los ejercicios, vamos a doce repeticiones. Entonces, vuelos laterales junto vuelos frontales. Ese es el primer ejercicio. Voy a pedir música. ¿Tú, y me pones remix bolichero? Estoy para un cacharrito. Repeticiones. Repeticiones. Vamos a doce. Piernas juntitas, semiflexionadas, amortiguo ahí la posición y arrancamos. Vamos. A ver. Uno. Sí, te voy, sí, te voy. Vamos que es viernes. Se está armando la barra atrás. Vale. Si alguno de acá salió, ¿qué pasa a la noche? ¿Qué sucede? ¿Qué se hace? ¿Qué? ¿A dónde fui? Sí, contame. Ah, y pará, que voy seis. ¿Alguien cuenta? ¿Qué pasa? Siete, voy yo. Noche, jueves. Fui a cenar a Gardiner. Sí. Y ahí me fui al bolichito. ¿Vos? ¿A qué hora entraste? Al boliche a la una. Una más. ¿De la mañana o de la tarde? De la una mañana. Una y media entré. ¿Y hasta qué hora te quedaste? Y me fui hasta las tres y media hasta mi casa. Ah, tranca, perfecta. Estuvo muy bien. ¿Sola? Con dos amigas. ¡Epa! ¡Mentira! Sí, dos amigas. ¿Y no fue nadie más? Sí, también. Ah, hubo un quilombo. Che, chico, pará, no me van a mentilar la información. ¡A qué labor! ¿Quién es novio? ¿Quién es novio? Escuchen, segundo ejercicio vamos a trabajar extensiones de brazos. Es la ley, ¿viste? Que cuando te peleás, tu mejor amiga se pone. Es como que... Sí, obvio. Yo mucho tiempo quise que yo esté soltera. Y ahora, bueno, me tocó a mí. ¿Qué va a hacer? Escuchen. La hemos disfrutado igual. Sí, obvio. Extensiones de brazos. Entonces, desde esta posición, manos a la altura del pecho. Vamos a subir a plancha a extender los brazos. Vamos, arriba. Y bajo controlado. Y vuelvo arriba, dale. Y bajo controlado son 12. No la quemen, dice. Disfruto mucho quemar a Fiorella porque dije, algún día me tiene que tocar. Tomar. Para mí se le nota en la cara. Sí, no, está como más... Reluciente. ¿No? No, chicos, el amor hace bien. Chicos, esto es... Yo siempre dije, cuando le das de comer al conejo, estamos todos felices. ¿El conejo qué vendría a ser? El conejo. 11. ¿O no? El conejo. Porque vos estarás como conejo. El conejo es el conejo. ¿No queda una más? O no, tú y el conejo. El conejo. Che, Cami dice, a mí me agarró lo mismo que a Mel. Un mentirón y no puedo entrenar. No estoy mintiendo. Es que mirá cómo provocás eso. Que no miento. Ustedes saben que yo amo entrenar. Press, con un leve impulso de las piernas. ¿Cómo lo llamabas vos, Sofí? Push press. Ah, push press. Desde esta posición ahí, empujo hacia arriba. Vamos. Importante apoyar las pesas encima de los hombros y las rodillas van para afuera, no para adelante. Che, saben que las chicas pronto van a lanzar un plan de entrenamiento. ¿Cómo es? Pronto es el lunes. ¿El lunes se lanza? Sí. ¡Epa! ¡Ocho! Ahí va. Es la primicia. ¿Podemos tener algún cupito para regalar el sorteo? ¿No hubo vivo? Sí, más vale. Lo que quieran, cuando quieran. Semana que viene sorteamos un plan de Fío y Sofí. Sí. Y a las 7 también tenemos. Hoy hacemos el vivo y lo presentamos. Como un spoiler. Ah, pará. ¿En qué Instagram de las dos o uno? En el Fío. ¿Sí? Vamos a verlo. ¿O el de Fimel? ¿En el tuyo? No, en el tuyo. Bueno, no en el mío. Fíofrak. Arroba Fíofrak. Arroba Fíofrak. Estamos diciéndolo así. A las 7. 19 horas a entrenar. Yo me voy a conectar del Movistar Arena porque arranca a qué hora. Claro, sí. ¿Cómo sacamos dos planes? No, voy a las 8 hoy. ¿A las 9? Pero voy a comer. Ocho y media anda. Ocho y media. Sí. Sí. Bueno, y como, o sea, vinimos a hacer hoy el plan de fuerza acá con ustedes y a la tarde en el vivo hacemos hit. Perfecto. Ah, completísimo. Porque en realidad hoy meten doble. Son dos cápsulas. Claro. Una de fuerza y una de hit. Exacto. Ok. Para contratar, si quiero la de fuerza y la de hit. Puedes contratar los dos y hay descuentos por los dos planes juntos. Ellos. Pero después les contamos bien todo. Yo y ya. Y va todo por la plataforma de Fimelstudio.com. Ellos. 15 repeticiones. Segundo bloque. Vamos. Si me siento mejor a las 7 me uno al vivo. Por favor. ¿Doblas en tu casa? Sí. Y yo no estuve invitada. Estás re invitada. Estás invitada. Hay DJ y todo van a meter. Si llueve no tenemos tanto espacio para las 3 de ahí en el vivo. Pero te ayudo con la técnica. Claro. Es el que pasa música. Pero ¿por qué no me habías dicho? Puede ser una DJ vegana. Últimamente desde que está de novia no me incluye en nada. Claro. No, igual no le puedo decir esto porque esta enseguida empieza a fingir demencia con el amor. Y yo quiero que sea muy feliz. Así que prefiero sentirme conmigo. Sigo. 12. Ah. Ella habla sola. 13. No me llores, Florena. Estamos todos como... 14. Uno más. 15. Yo no sé qué hablar, ¿viste? Por las dudas no me lo digo nada. Estoy ahí. Javi dice, ¿cómo aguantan todo ese ejercicio? Chicas, las envidio. ¿Esto? Sí. Pero bueno, somos gente entrenadas. Gente entrenadas. Gente entrenadas. Para, y nuestro público entrena también. Sí, obvio. Y si no pueden hacer 15 repeticiones, hacen un poquito menos. Son pesitas livianas también. Son de 3 kilos. Claro, son de 3 las que tenemos. Martín dice, yo quedé reflexionando con lo de mi ex y ando re perdido con el ejercicio. Uy, vamos, ahora. ¿Ves que dejamos a la gente? No sumaba nada. No sumaba nada la campaña. Todos llorando por el ex y nosotros... Esta es culpa del sol. Le voy a pedir que traiga temas más lindos. Claro. Che, pero es hermoso el autoconocimiento porque es parte de dedicarse a lo que necesitas. ¿Cómo me brilla la piel? Dejen de filmarme a mí que tengo la frente toda frillosa. Me veo acá, un horror. Dos más. Este ejercicio está bueno para los que no les salen las flexiones de brazos. Sí, está buenísimo. Ah, sí, no. Javi dice, me refería que después de esto siguen haciendo. Ah, claro, porque después en vivo... Bueno, así está. Después de violar, las chicas no saben cómo llora. En casa, tipo, llora de... Después de violar, no sabe cómo... Me llora el cuerpo. No, me llora el cuerpo. ¿Ayer me dijo algo o qué? Pensé que ibas a decir de llorar la nena, algo de eso. ¿Por qué siempre piensa en eso? Pero igual... Igual lo que dijo ayer tiene que ver con eso. ¿Con qué? ¿Con lo de la nena? No, porque... ¿Qué? Ya me mira con cara de qué va a decir. No, no sé qué vas a decir, ¿eh? No, voy a decir con qué cosa. Dale, dale, decir lo que quieras. Y me dispusiste, dijiste, me explotó la argolla. ¡Ah! Le choró, entonces. Hoy te está dando con un palo. Soy llorona con todas. No va a venir más, digo así. Una más. Y me gustó esa expresión. Ay, ¿por qué no sabes? Hoy me explotó la argolla. Hoy me explota, chicos, en serio. Igual nunca voy a entender por qué ese día no pueden... Están como... No sé. Es hormonal, es muy hormonal. En una matriz que no quiero entrenar, no quiero hacer... Se pelean, se... Sí, 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 sí. Hay muchos cambios de humor. Ya hay veces que cuando pasan esas cosas... Sabés que mejor no venga. Y no tenemos fuerza, además, física. Entonces, eso, no tener fuerza, no tenés tampoco fuerza mental para tomar decisiones. Pero el humor, ¿por qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? Porque bajan y suben las hormonas. No lo entenderás nunca. No, no. No, muy dura, muy dura. Todo dice, no, es como una patada en los huevos. Pero a mí sí me patean los huevos, no ando cuchando a todos. No, pero a veces... Vamos al bloque inferior. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien o no? Estamos bien, 10 minutos. Muy bien. Bueno, vamos al primer ejercicio. Si no me equivoco son... ¿Vas vos, Sofí, querés? Dale. Bueno, métele. A ver qué tenemos. Subí la música acá. Pero con la rodilla de mi tiki, subo. No, aportale vos. ¿Sí? Bueno, primer ejercicio con peso en mano. Ah, ¿querés tirar el coso? Vamos a rebotar. Reboto. Reboto, rodilla. ¿Sí? Bien. Siempre la misma pierna. Ese es el primero. El segundo ejercicio. Alcance. Y rodilla. Siempre con pesas. Y el tercero, pataditas de burro. Vamos al suelo, pateamos arriba. Uy, legal, ¿cómo te ves? ¿El equilibrio, lo mío? Ya lo vi haciendo el alcance lateral, pero... Sí, no, no. Desgraciado, directamente. Mal. Bueno, entonces estocadas cruzadas. Estocada posterior y subimos rodilla. Vamos. Cruzo. Cuidado, amigo, porque atrás te vas a... Arriba, directo. Cruzo. ¿Ah, siempre con la misma? Atrás, sí, perdón. Arriba. Cruzado. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace, señor? No, pero tengo miedo de pisar algo. Ah, no, 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 no te ves nada. El íbolo para acá. Ahí, eso, ahí va. ¿Cómo te desafía esto el cuerpo, no, amigo? Yo el equilibrio no... No, no. Eso se retrabaja, Figo, ¿no? El equilibrio. Sí, claro, obvio. Sí, claro, obvio. Y sobre todo se trabaja también mucho con bases inestables para poder... Y si hacés con una media esfera en esta pierna, sería... Uno más. Yo eso hacía cuando tenía tendinitis rotuliana. Bien, cambios. Se activó el glúteo, ¿eh? Sí. Re. Vamos. Cruzo. Atrás y arriba. Ay, te vas a hacer. Ay, te vas a hacer. Ay, te vas a hacer. Ay, la cántan es. ¿Hay algún invitado? No, pero el DJ previo está muy bueno. Ah, pues. Dos más. Y Tini tuvo que cancelar el show. ¿Con la lluvia? Dale, ¿qué haces? Bien, alcances. ¿Qué hizo? Se hace el huevo. Descansa. Se hace el huevo. Ya se... Alcance. Se hace la foto. Alcance. Vamos, abajo. Y subo, misma pierna. Tápelo. Dos. Exténdeme la pierna. Tres. Eso. Puntas de las zapas hacia adelante, ¿eh? Me encanta tenerte acá cerca. Dale, estirá. Una más. Aparte, es un ejercicio que yo no hago nunca. Cambio, no sabés lo que le cuesta. Dale, Leal. Pará. ¿Qué haces? Dejales abajo, eso. Más fácil. Ay, no, clarísima. Si no me concentro, no. Ahí va, ahí va. Bien, amigo, ahí. Ahora sí. Le gusta. Dos más. Una más. Yeah, baby. Bueno, dejamos unas pesitas. Vamos a pataditas de burro. Tira, me una. Si en casa tenés tobilleras o banditas circulares de piernas. ¿Cómo es la pata de burro? Metele. ¿Pata? Sí. Laura dice, me hace mucha gracia los tres entrenando y me ves que está repancha, le falta tomarse un pernicito nomás. Sí, cagándose de risa de mí. A nada. Bien fresquito. Yo tengo la pata de burro ahí, Lago. Con tríceps. Ah, es verdad. Vuelve sin pata de burro. No, bueno. Es lo mismo, pero la idea es que el talón siempre mira el techo. De ahí, es muy bajo. Me encanta. Vamos. Seguro arriba el... Dale. Metamos. Arriba. Patada de Leán. Arre. Es el talón que siempre apunta el techo. Mel lo tiene cortito, el profe, dice. Sí, sí, está ligado. Todos estamos ligando. Sí, sí, sí. Acá podemos meterle banditas, tobilleras. ¿Puedo tocar el glúteo? ¿Eh? Sí. ¿Puedo tocar el glúteo? Ahí está, sí. Ahí está, se traba, amigo. Dale. Uno más. Cambio. Vamos. En el lunes te voy a traer las fotos de las producciones. Por favor, te lo pido. Valió la pena. Hoy sabés la harina que voy a comer, ¿no? Hoy hace peporón. Te cagás de hambre. Me re cagás de hambre. Aparte, aprovechá. Vas a ser como Homero cuando me dice, hola Homero, soy Mick Shacker. Sí. Dios, ¿dónde conseguiste ese porqué? Una más. Esto si le agregás bandita. Uh. Mal. Tenemos bandas acá, ¿eh? Sí, tienen tobilleras ahí. Sí, tobilleras ahí. Ahí está dos. ¿Hay descanso? Ya. ¿Hay descanso? Sí. Bueno. Y aprovecho este descanso para decirte, atención, porque este domingo se viene el nuevo ciclo de República Z, charlas a mar abierto. Una nota impactante. El escritor Hernán Caciari se abrió y sinceró con Mariano Wetter sobre su vida personal y profesional. Mirá. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con el trabajo, por un lado tiene que ser constante, tiene que ser necesariamente redituable, pero si vos preguntabas por el principio, yo le escapaba muchísimo a la constancia y a que el otro esperara algo. Sí, lo que cualquiera podría definir en tu época así prejuzgando, digamos, este es un vago, viste, como ese... Yo era un vago, yo soy un vago, soy un vago con suerte. Claro. Pero sigo haciendo lo que se me canta, que es, creo, la premisa del vago. El vago no tiene como premisa no hacer nada, sino hacer lo que se le canta. Así que ya saben, este domingo, 11 horas, no se pierdan la nota completa por nuestro canal de YouTube. Ahora sí, última vuelta. Última vuelta, vamos. Bien controlado, que la rodilla toque el piso y extiendo, cruzo, vuelvo al centro y subo. Las pesas las pueden dejar abajo o arriba. Si tienen una sola, también trasnuca la pueden apoyar. ¿Qué puede hacer con Kembel, no? También. La pueden llevar en el pecho, atrás, algún bidón de agua, es cuestión de rebuscarla. Una más. Me tengo que ir corriendo a las 5 de Música Logana. Bien, vamos a cambiar de lado. Dale nomás. Va. Así que hoy, 19 horas, en el Instagram de Fiofrax, ahí vivo de entrenamiento, por si no se quedaron con ganas. Hermoso. Eso, toco y cambio. Dos más. Vamos, lean, te escucho suspirar. Muy bien. Y se pierna, y se viene de la gamba. ¿Vos hiciste? Sí. Vamos con los laterales. Dale. Vamos. A ver, se la pegará. Toco y subo. Hasta que agarro, ¿viste? No es necesario que se apuren. ¿Te gusta la disociación? Como que no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo, entonces me... No te pierdas vos, ¿no? Me empecé a hacer la definitiva ahora. Ah, qué espectacular. Viste, no tiene ni un pelo. Divino. Dos más. Aparte es re cómodo para correr y todo. Una piel. Sí. ¿Cambió? Sí. Igual estoy muy blanco porque me saqué la... Ah, el autobronceante. El autobronceante ese. Ensucié toda la sábana, casi me mata. No, es tremendo. Y un olor, fíjate, que te deja... El olor, como que a chivo fuerte. No sé por qué esas cosas no las cambian todavía. ¿Qué es lo que tienes? Dos más. Para que te des olor. Última. Uy, Sofía. Bien, dejamos y nos vamos al piso. Vamos, 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 que arranca el pinde. Esta agua desde hoy. Última. Semana que viene, semana corta. ¿Qué semana corta? Porque el viernes es un feriado. Entrenamos lunes y viernes. Bien. Dale, Leanne. Vamos. Estamos superando. Se vienen cagando. Me tienen. Tres, dos, uno, va. Ah, pensé que iba a hacer cualquier cosa. Flexiones iba a hacer. ¿Qué hace? No retiene ni un ejercicio. A ver, esa patada de burro, ese glúteo, mi amor. Bien, me voy a quedar arriba en la próxima y vamos a sostener. Aguanto ahí, dale. Dale. Bien hacia arriba. Sí, un poquito más. Leandro, culo duro. Un poquito más, un poquito más. Bien, cambiamos de lado. No, se te cae. Baja. ¿Vamos? Vamos. Dale. Sin pensar, no terminamos. Apagamos la cabeza. La humedad, ¿eh? Sí, madre. Te meto. El chivo es terrible. Ay, no, no las envidio nada, ¿eh? Tres más y nos quedamos arriba. Tres más y nos quedamos arriba. Una más. En la próxima arriba sostengo, dale. Aguanto. Aguanto, aguanto, aguanto. Último segundito, dale. Sigo, 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 sigo un poco más. Tres, dos, uno. Muy bien. ¡Bravo! La chivación. No, no, no. Lo que chiven. Gracias, chicas. A ustedes. Por haber venido. Recuerden, semana que viene estén atentos a las redes de Fiofrag, de Sofía Rayef. También que van a estar lanzando los planes para que vos sigas entrenando. Y vamos a estar sorteando uno a nosotros. Y sorteamos, sorteamos. Bueno, hoy te vas a ver a ellos. Hoy me voy a ver a los Jonas. ¡Muy bien! Cada día pronuncio mejor. Buen fin de semana. Ah, sí, abrazo. Nos despedimos hasta el lunes. Chau, a ver si. Chau, chau. Chau. Ay, qué asco. Te estoy contento de trabajo.